¡Hola, hola! ¡Saludos! ¡Estamos! ¡Holi! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bonita noche! Miren, hoy les traigo lo que muchos me estaban pidiendo desde hace tiempo y los ignoré hasta el día de ayer, lo empecé a probar. Y es esta, la Koshka, la Kokoshka. Está muy bueno este Sniper. Esperemos que nos vaya muy bien con este Sniper. A ver qué tal está. ¡Saludos para Rodrigo Bautista primero! Luego Tony Henry, José Alberto, Saul Mora, Manuel, Klaus. ¡Saludos para Pedro, para Armando, para Rigby, para Zulin, para Jenny, para Jordi, para Iván, para mi chica Takami, Neri, Murphy! ¡Saluditos! ¡Leonel! ¡Saludos, Master! ¿Cómo están? ¡Bonita noche para todos y todas! Vamos a acomodar la acomodación por aquí. Ok, ya estamos listos y ready on fire para empezar. Vamos a tomar agüita. Hoy traemos el vaso damasco. ¡Saludos con 75 estrellotas! ¡Nambre! ¡Joseline Madrid! Muchas gracias por esas 75. Las primeras estrellotas de los stream. Muchas gracias. ¡Foxia! ¡Saludos! ¡Manuel! ¡Rodolfo! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Joel! ¡Jisus! ¡Michel! ¡Michel Alejandra! ¡Otro! ¡Jisus! ¡Isra! ¡Saluditos! ¡Gael! ¡Leonardo! ¡Saludos para Puebla! ¡Crack! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A Marin Luis de Venezuela! ¡Ojito! ¡Somos muy internationals! ¡Saludos para los cielos! Dice, se robó mi configuración. Ah, todavía no les muestro la config completa. Que la estoy tapando con mi carota. Ahorita se las muestro, espérense. ¡Weil, a second! Manuel, mire, se rifó con 75 estrellotas. ¡Nambre! ¡Muchas gracias, Manuel Ramírez! Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por el apoyo, crack. Vamos a agregar el este del deste. Y el este del deste. ¡Jisus, BC, se rifó con 75 estrellotas! ¡Muchas gracias, Jisus, por esas otras 75, crack! ¡Un besote enorme! Gracias, gracias por el apoyo, pollo. Espérame, Jisus. Ahí está. Aquí no era, qué tonta. ¡Izak, Misty, se rifó con 75 estrellotas! ¡Muchas gracias, Isaac, por esas 75, corazoncito, corazonzote! ¡Saludos, amigos! Y muchas, muchas gracias a todos que se van pasando el stream. Nomás déjenme acomodo estas cositas de por aquí. ¡Laos Roy se rifó con 75 estrellotas! Y de por acá. Y empezamos. ¡Muchas gracias, Laos Roy, corazoncito, corazonzote! ¡Gracias, gracias por el apoyo, pollo master! ¡Besos enormes! ¡Josué Beltrán se rifó con 75 estrellotas! ¡Muchas gracias, Beltrán! ¡Saludos para Gualetama, Beltrán! ¡Muchas gracias, crack! ¡Saluditos! ¡Miren, amigos, que vamos a probar la... ¡La Cushka! ¡La Cushka! Desde hace un buen me habían dicho que la probara y yo... ¡Ah, sí, se ve que ha de estar chido! ¡Ah, sí, sí, Simón, sí, claro! Y nunca la había usado. Hasta ahorita la vamos a probar, amigos. Ayer, bueno, ayer la probé tantito. Y sí estaba buena. Sí estaba buena. Se los juro que sí. ¡Muchas gracias, Rodo! ¡No, Rodrigo! Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias, crack. Abigail, sí, le se rifó con 75 estrellotas. ¡No, hombre, Abigail, también muchísimas, muchísimas gracias por esas 75 estrellotas! Corazoncito, corazonzote. ¡Saludos para mi Eliza, preciosísima! Y, pues, bueno, vamos a ver acá. Vamos a darle... Vamos a empezar de una con buscar y destruir. Sin miedo al éxito. No vamos a calentar con arma ni nada antes. Porque nosotros vamos sin miedo al éxito. En la cosca, déjenme cambiar esta skin. Porque siento que esta se ha de ver mucho. Podría ser con la mantarraya, ¿no? Brian Maxía se rifó con 75 estrellotas. Se ve bien. Combina con la mantarraya, hermosísima. ¡Muchas gracias, Brian! Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por esas estrellotas, crack. Ah, prefiero hacknillar, la verdad. González Artur se rifó con 99 estrellotas. Muchas gracias, Artur, por esas 99. Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por el apoyo, crack. Rifadísimo, rifadísimo. Sí. Gracias, coche. Saludos para Miguel. Dice, a darle a tomo. Yo sí veo al físico gamer. Saludos, Jonathan. Saludos para Perú. Mi bombigut, saludos. David, saludos. Sí, esta es la primera partida, amigos. Vamos a empezar con buscar y destruir. Ustedes saben que no me gusta empezar con buscar y destruir. Porque me gusta antes calentar en un hardpoint o algo. Pero la temática de hoy es la kokoshka. Me encanta el nombre de la kokoshka. Es tan genial. ¡Sí! ¡Sí me dio! ¿Cómo crees? Bueno, empezamos mal. ¿Cómo sabía que me iba a sumar ahí? Bueno, era obvio, era obvio. Está bueno. Muchas gracias por eso has destruido todas las cosas. Muchas gracias, Armando. Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por el apoyo. ¿Qué dicen? ¿Lo tienen amigos? Ah, no. El micro está en amigos. Sí. No, igual no me escuchan. A menos de que un amigo haya entrado a la partida conmigo. Pero pues no. ¡Saludos, Carlos, para Venezuela! Corazoncito, corazonzote. Muchas gracias, crack. Saludos, saludos. Diego Guerrero se rifó con... Pero si no, no estaba el micrófono en equipo. Estaban amigos. Ay, ¿qué dice mi Dieguito? Muchas gracias, Dieguito. Un besote enorme. Vane Salgado, busto, se rifó con... Saludos, Edison. Muchas gracias, Vane, por esa 100. Corazoncito, corazonzote. Gracias, gracias por el apoyo. Saludos, amigos. Ahorita estamos probando la kokoshka. Dice, sería bueno que la pruebes con otra. Mira. Ah, oigan, eso podría estar bueno. Bueno, a la kokoshka le puse el cargador que da más daño. No sé si sí se le ponga ese o no. La verdad no tengo ni idea cuál sea la mejor configuración. ¡Saludos, Mario! Muchas gracias. Gracias, gracias por esa 100 estrellotas. Corazoncito, corazonzote para Mario. Y saludos para... ¿Qué dijo? Desde España. Saludos para España. Para España. Para España. No, ¿cuánto la tenía para él? Pero bueno. Ni modo, solo supo plantar. ¿Qué dicen? Este cargador está bien, dice Juan. Ah, sí va el cargador. Ah, este bro. Ah, estos vatos. ¿Qué dicen? Te paso confi. Pásame sus mejores confis de la kokoshka. ¡No! Nos deslizaron. Muchas gracias por esa 75. Muchas gracias, bro. Siren. Mira, ahora sí me los reviento, eh. Ahora sí me los reviento. Hijo de su mandarina. ¡Mate! Se lo reventaron. Él también trae la kokoshka. Ya lo vi, ya lo vi. No. Ok. Va a venir de aquí, va a venir de aquí. Pero me están disparando. Y le dije, bro. ¡Muchas gracias, bro! Un besote enorme. ¡Hopo! ¡Hopo! No puede ser No, si soy malísima Oigan, ¿toy tapando mucho o no? Ah, no, creo que no O no sé Bueno, si tapo mucho, me dicen Mi mago más chiquita Saludos a White de Himalaya ¿A dónde, Master? O sea, la Kokushka está muy buena La que es malísima soy yo, amigos Ajá No manches, no me vio ¡Sí, pasó cantó, Gadro! ¡Qué buena! Muchas gracias, Juan Belín Por esa 75, corazoncito Corazonzote Muchas gracias Está muy buena la Kokushka, amigos Se los juro, sí está buena Ahorita yo ando muy bot Imagínense, yo ando bot y... Y está buena O sea... No, bro, te va a caer la ley Sal de ahí, sal de ahí No, coge tu mandarina ¡No! ¡Felicarni! ¡No puede ser! Ni modos A ver si sí se le rifa a mi equipo No, vato No, qué buen equipo Me tocó Saludos para Argentina A Valentín Muñoz Muchas gracias, Batu Antonio, saludos, Antonio Es Kokushka Es Kokushka Ahí dice Kokushka, bro Se oye más bonito Kokushka Así como el Coco El que te jala las patas en la noche Si no te duermes Alejandro Aker Si no, o que era el Coco ¿Cómo era la canción del Coco? Vete a dormir Si no, el Coco te va... No, no me acuerdo Ah, ¿por qué no le... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena, bro! Ok Ya lo vi, ya lo vi ¡No! Y ahí va este, bro ¡No, hombre, Kike! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias por esas estrellotas ¿Cuántos quedan? Solo quedan así ¡Ay, se me buggearon los gráficos, bro! ¡No, es que amigo, neta! No, aquí no tiene nada No, bro No cooperan Se habrá ido para ver Creo que sí ¡Se le acabó el tiempo! ¡Mimi! ¡Ay, qué buena, bro! ¡Qué buena! ¡Saludos para Rubi Campos! Dice Alejandro que Hartford mejor Miren, es que yo siempre empiezo jugando una partida de Hardpoint Y luego le doy al Buscar y Destruir Pero como ahora la temática, pues, es usar la Kokoshka Dije, no, pues, mejor empiezo con B y D ¡Ay, aunque ayer, aunque ayer jugué también Hardpoint Con esta! Pero bueno, no Bro Aquí tengo la bomba ¡Ay, no! Pero si me marcó contact ¿Dónde está? ¡Oh, bro! ¡No manches! Apenita sí le di Y aquí no tengo mi sensor de proximidad Ni para saber dónde está Ni esta cosa me espanta ¿Rush A? ¿A poco ya agarró la bomba? ¡Ah, Simón! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! ¿Qué hice? ¿Cuál es la mejor arma de MJ? Ayer Bueno, para los que no vieron en el stream de ayer Estuve usando mucho esta La CBR La CBR Está buenísima Para mí es la mejor que hay hasta ahorita La verdad Me puse a probar otras Y fue la que mejor se acomodaba a mí La verdad Llego que está rotísima Llego que esa es meta ahorita Pero no tengo idea No estoy muy segura Por si las moscas Uy Se lo reventaron al bro ¿A dónde, Master? ¿A dónde, Master? ¿Está ahí? Está abajo No, ahí vas, ahí vas No, qué tonta soy Qué tonta soy, bro Cómo no lo vi ¿Para qué me asomé? Buena, buena ¿Qué dice la AK-117? Ah, esa no la he probado Esa sí que no Esa sí que no la he probado Y muchas gracias A los vemos por acá Que dejan su preciosísimo follow Amigos Muchas, muchas gracias Ya saben Los que quieran dejar su bonito follow Pueden hacerlo dándole click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify Que es el signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify A tomar agüita En nuestro vaso de Damasco Porque hoy No la ve El Del yogurt Si nos ganan esta Ya bailó, eh Ya bailó Muchas gracias Ay, alguien había enviado estrellas Carlos Patsan Corazoncito Corazonzote Muchas gracias, crack Por esas estrellotas Y 12 12, 12 Se puede, se puede Muchas gracias, Figueroa Alejo Lúñez Nuevo colaborador Muchas gracias, Alejo Había otro, había otro Uh Gracias por sus bonitos colaps Rosales Más Nuevo colaborador Por vencísima Ay, traía el ascensor Guaca de pollo Bro ¿Cómo le dispara con la mag Desde ahí? No manches No, bro Por atrás No, tenía otro A ver si se la rifan Esperemos que sí Son 3 contra 2 Sí se puede Ay, mi papura atrasado Porque se me fue Muchas gracias, Julia Por esas 99 estrellotas Un besote enorme, Master Muchas, muchas gracias Por el apoyo Gracias, gracias Bueno Pues No estamos jugando Nada mal Para hacer nuestra Primer partida Y con la Koshka Les digo que está Muy buena, amigos Ay, creo que al inicio Ni les mostré bien La configuración Bueno, ahorita Les muestro bien La Kofi La Kofi Pasa Kofi Para los que quieran Jeje Para que la prueben Para que vean Que no es mentira De verdad Ahorita es el mejor Sniper La Kofi Muchas gracias Corazoncito Corazonzote ¿Qué dice? ¿No está el bot? Ah, cierto Déjenme, activo el botcito Ahí va Muchas gracias Torres Para esas 75 Corazoncito Corazonzote Pero sí, amigos Ahorita Esta está On Fire On Fire Tiene muy buena velocidad Muy buena precisión Muy pocas veces Da hit Entonces Por eso yo digo Que está muy buena Ay, ahí vas Saludos para Argentina Evelyn Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Hay uno en medio A ver, le robamos Lo que traía Traía una ruz Qué bonita ruz Ay, ya solo queda uno Uy, qué buena, amigos Que nos la llevamos Buenísima, buenísima Está muy buena, amigos Rifadísima, rifadísima Y ojito A la bestia, amigos Que ya llegamos A las casi 1500 Reactions Solo 30 personitas más Solo 30 personitas más Que dejen su dedazo arriba Un men corazón O si prefieren Un men perro Un men risa Ya saben que se les agradece De todo, todo corazón Muchas, muchas gracias, amigos Dice, el único negativo La configuración de la Cocoschcam Está muy buena O sea, les digo Ahorita es el mejor Sniper que hay Tomando en cuenta Que apunta muy rápido Tiene muy buena movilidad Y pues además En precisión Es muy buena Y bueno Ahí vamos Vamos por otra Un saludo enorme Saludos Al tío de Torres Estrellotas Eres la mejor Mi niña Cada mendigando Muchas gracias, Ronaldo Corazoncito Corazonzote Gracias, gracias Por el apoyo, amigos Y también creo que Hay estrellitas gratis Es lo que he estado viendo Que ahorita Hay bastantísimas Estrellas gratis Para que revisen En los comentarios Aparece una estrellita Como, ajá Como una bolita amarilla Con una estrellita En los comentarios Ahí le dan click Y les aparecen Los paquetes Si aparece uno Que dice gratis Es porque son Los elegidos Los afortunados Que recibieron Estrellitas gratis Si no les aparece Pues tienen que Checarlo otro día Porque según yo A todos les regala Al menos una vez Facebook Estrellitas gratis Así que aprovechen Ese ofertón Muchas gracias Por esas estrellitas ¿Quién fue, Steve? Es que hay muchos Que me aparecen aquí No vi quién fue Pero muchas gracias Cada corazoncito Corazonzote Saludos a Hugo Para Colombia También los que quieran Sus saluditos Ya saben Pongan de dónde son De dónde nos están viendo Yo soy de México Del poderosísimo Edomex Tengo 20 años Sin bañarme Para los que preguntan Si el único malo Es la mira Pero hasta eso Saben que no me incomoda A mí no me incomoda La mira Como tal Como tal es muy fea Eso sí es fea La mira Se ve así como toda oxidada Pero está linda O sea No incomoda Más que nada ¿No? No, linda no está ¿Verdad? Linda no está Más bien No incomoda A mí A mí A mi parecer No me incomoda Pero pues Hay a quienes Sí Pero hasta eso No se me hace estorbosa La verdad Muchas gracias Presa 75 Corazonzote Steve también Corazoncito Corazonzote Gracias 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 Por el apoyo Saludos Desde el anexo Dice Jonathan Eduardo Saludos Para Jalisco Jonathan De Bolivia Vamos a darle Muchas gracias Santiago Saludos Master Uy 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 Sámate Mira aquí Me lo reviento No hay nadie aquí ¿Cómo no le di? Uy Al fin bro No manches Nos entró uno ¿No? Creo que acaba de entrar uno Gracias Ahí estaba el vato Muchas gracias José Antonio Por esas estrellotas Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Ese es Neidal Suárez Se rifó con 75 Estrellotas Muchas gracias Suárez Corazoncito Corazonzote Gracias Gracias Por esas estrellotas Saludos Para Guadalajara A Juan Salcedo Juanillo Juanillo Se rifó con 75 Estrellotas Muchas gracias Gustavo Valdés Por esas 75 Saludos Para Hernán Ángel También Saludos Crack Saludos Saluditos Saludotes Saludillos Luis Gustavo Se rifó con 75 Estrellotas Pero como no le di ¿A dónde? También Hay otro Hay otro Elvispo Suelo Se rifó con 75 Estrellotas Ya lo vi Y estaba arriba Estaba arriba Que tonta bro Muchas gracias Elvis Para esas 75 Corazoncito Corazonzote Agüita de Damasco Muchas gracias Muchísimas Por esas estrellotas Crack ¿Qué dicen? Ya banearon ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Saludos Para Medellín Colombia Oso Gallego Muchas gracias Es Jesus También por esas 75 Corazoncito Corazonzote Muy buena Muy buena A ver Vamos Chavez Sin in Qué buena Sí se la hace Se ve que es pro Se ve que es pro el bro Aunque no le estén Desfuzando No bro Te van a dar Con el sniper Qué buena Sí se la hace Sí se la hace Tengo fe A menos de que llegue El men de la katana Y se lo quiera reventar No bro Se escucha Yo escucho Les dije que sí Se lo iba a hacer Amigos Hay algo en mi corazón Que me dice Cuando alguien se la va a hacer O cuando no se la va a hacer Qué buena André Muchas gracias Para ese 75 Crack Saludos Gilberto de la Cruz Se linfó con 75 Paran Paran Muchas gracias Gilberto de la Cruz De la cru 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 De Veracruz Miren hace mucho Que no me asomo por acá Ya no confío en mí Ahí se ve un láser Digo que el láser Está hacia la derecha José ¿Dónde? No lo veo No lo veo Gracias Fernández Qué buena Julio Vázquez Se rifó Con 75 Estrellotas Ojito Muchas gracias Julio Qué buena Claro que sí Máser Saludos enormes Y saludos Para tu mamá También Para la mamá De Julio Saludos Para Ricardo Pérez ¿Dónde estará El otro Bru Yo no lo veo aquí Buena Buena Rifados Rifados Muchas gracias Eliseo Ay muchas gracias Eliseo Así es Así es Porque las estrellitas Gratis No te las da Facebook Dos veces En la vida Vámonos Gracias Jairo Por esas 75 Miren Ahora sí Sin miedo Alex Otra vez Está el láser Pero vamos A saltar Sí bro No No le di No le di Uy No le di Bato Qué malísima Soy No puedo creer Ese estaba Quitecito Cómo no le di Ya se las a mi equipo Se rifó con 75 estrellotas Sí se las Sí se las Ay el Fernando Muchas gracias Corazoncito Corazonzote Saludos para Alex Para mi den Saludos Que dice Pélame Perdóname mi den Te diré Muchas gracias Félix Corazoncito Corazonzote Dice Jair No salieron mis estrellas ¿A poco no? Deben de salir Deben de salir bro Saludos para mi misa Mi misa langostón Un saludo desde el estado de México Emanuel dice saludos del Edomex Yo también soy del Edomex Saludos Saludo dos Yo también soy de ahí Creo que no vio que le estaba apuntando bro Literal estaba a la derecha Estaba enfrentito de él en la pasada O sea le marcó rojito y no lo vio Saludos desde Guadalajara Mi perrito Y yo te mandamos saludos Corazon rojo Ay dice mi perrito Saludos Jair Para ti Para tu perrito Ah caray ¿Cómo llegó ahí tan rápido? ¿O soy yo la que llave cosas? Brian muchas gracias Corazoncito Corazonzote No manches Qué locura bro Qué locura Loco Ay casi nos van a quitar el MVP Tenemos que ponernos pilas ¿Cuánto que les rusheo sin miedo al éxito? No No vuelvo a hacer eso Ah otra vez se mató el mismo hardscopero A ver No dale Con la Outlaw Oigan es que si La que estoy usando ahorita Es como una combinación de Outlaw con Delecu Muchas gracias por esa 75 Saludos crack Dice Tu código de sensibilidad es Asuna Ya les voy a Si ya les tengo que pasar eso Es que siempre las cambio a cada rato bro A cada rato las cambio Pero si ya les voy a pasar las que tenga Este bro si se la hace Ojitos saludos para Adolfo de Veracruz Yo también fui de Veracruz Y le cayó la ley Bueno yo No Tal vez no fui de Veracruz como tal Pero viví en Veracruz como 3 años 3 años sin cacho Algo así Pero estaba muy chiquita Iba en el kinder Todo mi kinder fue ahí Y me acuerdo que tenía un novio de ahí Y cuando me fui de Veracruz jamás me despedí de mi novio del kinder Arturo T.C. se rifó con 75 estrellotas Un corazón rojo Y uno que está por abajo Yo lo vi, yo lo vi Ya se pasó Libro ¿Cómo no le di? Arturo Daniel Sánchez Flores A ver, cúbranme ¡Oh, fue colateral! ¡Fue colateral, vato! ¡Qué buena, eh! ¿Quién te dio, bro? Fabián Cruz ¿A dónde, Master? ¡Ey! ¡Eso es mía! ¡Eso es mío! ¡Yo me lo merezco! ¿No viste mi colateral? Bueno Se la regalé Si se te consideras jarocha Pues no me puedo considerar jarocha Porque no se me quedó el acento Y... Pues no nací ahí A la que sí, mi hermana Ya sí se le había quedado el acento Pero ya después se le quitó Es que después de Veracruz Me fui a vivir a Puebla Y después de Puebla Otra vez regresé al Estado de México ¡Ay! ¡Qué lindo, bro! ¡Otra vez! No, hombre, amigos Eso está buenísima Me encanta cuando hago las 15 así saltando Y muchas gracias al bro Que dice primera vez Y ya soy fan No, hombre, bro Somate Bro, no le disparé Ay, tontilla Ni vi por dónde se fue Ángel Jiménez Con 30 estrellotas ¡Pazucas, mato! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pazucas, tontas ¿Qué dice de Guadalajara? ¡Ah! ¡Que llegó muy tarde el ángel! ¿Fuiste al evento, ángel? O sea, llegaste al evento Pero ya no había nadie ¿O cómo? Ay, sí fue un bro Que me pidió foto Yo creo que no sabía Quién era Pero me pidió foto Eso estuvo chido ¡Gigi Chica Takami! ¡José Alfredito Ángel! Muy buena, amigos Y nos llevamos la última kill Buenísima, buenísima Y ojito que ya pasamos Las 2200 reaccionsongas, amigos Vamos por las 2300 reaccionsongas Ya saben que me apoyan Bastantísimo Dejando su dedazo arriba Un bien corazón, un bien perra ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Muchas gracias, Wendy! Besos enormes para Wendy Corazoncito, corazónzote Vamos a darle Vamos a darle Saludos, José Para Argentina, Argentina Crossfire ¡Uy! Vamos a ver qué tal está La Cocosca para camperillos Si ustedes son camperillos Y se identificaron Este mapa nos va a servir Para descubrirlo Dice Tere, sigue sin estar el bot ¡Ay! Ahí está Perdón No lo activé Es que nada más cargué la página Pero como tardaba Tarda en cargar ¿Dónde hablas? Brian Chelly se rifó Con 75 miliotas Dice Tete, pásame tu confi ¿Cuál confi? De la Cocosca Ahorita se las vuelvo a mostrar Termina esta Y les muestro también la Cocosca ¡Sí! ¡Saludos para Colombia, Felipe! Saludos, saludos, crack Miren, le di las piernas Y le bajó 90 de vida Asómate Te voy a dar en la piernita Muchas gracias por esas estrellotas, Raúl Gracias, gracias, crack Que sí, que ahorita hay estrellotas gratis Muchas gracias también para Johnny y David ¿A dónde, crack? ¡No! ¿Cómo no lo viva tú? Ya está, se tardó en matarme seguramente Ah, no, sí, listo, rápido Buenas noches para mi Anto, preciosísimo José María, muchas gracias por ese bonito follow ¿Qué? ¿Y este qué? ¿Está de feca? Muchas gracias, Víctor, por esas 75 Un besote enorme, crack Ah, ya revivió Morales Y ahorita se la hace, ¿no? No, mi punzada me dice que no Buena Ay, no, no Ay, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchas gracias, Matu No, hombre, gracias, gracias, crack Saluditos A ver si no se van a asomar Uy, siento que veo un láser, está hasta atrás ¿Vos es el de mi equipo? Ay, me marca Sniper, no sé dónde está Ay, sí me vio, vato, no se vale Ay, era easy, bro Qué suerte No se vale Va Ok Dilan, muchas gracias por ese bonito follow ¿Saben qué? Me voy a rushar porque la neta estoy bien mala campeando a la web Mejor morir rushando que morir campeando Saludos para Cancun y sus Rodríguez Muchas gracias a Dania por esa 100 corazoncito, corazonzote ¿Qué dicen? Los que les ponen la mira por 3 son Sniper Déjenlo ser, déjenlo ser Muchas gracias, Jonathan, por ese bonito follow Amigos, los nuevos por acá que quieran dejar su bonito follow Y que aparezca la alerta del zoo con su nombre Solamente deben de darle click al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón, también lo pueden hacer Comentando en los comentarios el comando del notify Que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra notify Y ya que comenten eso Aparece el alertón Mal idea lanzar esto, pero bueno Si fuera una granada, te la paso Dijimos que íbamos a dejar de ser camperos, ¿verdad? Y bro ¿Cómo no se murió? Ah, es que creo que me mató otro Mi Steve preciosísimo Saludos, Steve Saludos, saluditos ¿Para qué dijo ahora Dubái? El Steve viaja mucho Y buena, 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 buena Rifado, rifado ¿Jugarías algún día con un jugador profesional de Sniper en mi equipo o contra él? ¿Contra él? No lo sé, bro Estaría chido Contra Lifer, imagínense A ver, ahora vamos a rushear del otro lado Espero que no me maten Espero que no me maten No me mataron Ahí estaba el bro Gracias, Osmar Solo quedan de ahí, según yo Muchas gracias, Robert Por esas 75, crack Está arriba Está aquí Manuel Hernández se rifó con 75 estrellotas Saludos del estado de mi equipo No, este men ¿Para qué entra? Rafa Murrieta Juan Sebastián Amaya Bro, ve por la bomba Hay planta Yo te protejo Yo lo distraigo Sí, bro Pero no se ha sumado Está atrás El bro está aquí Mira, aquí no creo que me vea nunca No plantes ahí Te va a alcanzar a dar, bro Mira, no me ha visto No Qué tonta soy, bro Ay, apenitas, bro El kamikaze Qué buena Qué buena Qué dicen Qué dicen por ahí en el chat En ese mapa hay un lugar muy bueno para el francotirador Hay muchos aquí Aquí hay muchos Miren, por ejemplo Bueno, es que son muy camperillos estos Spots Pero Pero están chidos Pero están chidos Más en buscar y destruir Más en buscar y destruir Y a mí por eso me gustaba muchísimo este mapa Hay un bro que está plantando Pero como no le di Que malísima soy Que malísima soy No puede ser F sota F sota Que dice pasa la configuración Del sniper Ahorita les muestro la que tengo No estoy segura si esta sea la mejor o no Pero es la primera Que se me ocurrió La que mejor consideré No si estaba ahí No hombre San Medina feliz cumpleaños Que te la estés pasando excelente Es en Koshka meta La neta yo digo que si bro Osea en snipers En cuestión de snipers Si esta mejor Oigan también la FR se ve buena Desde hace rato Ah creo que es el mismo que me tocó hace rato Está muy buena la Koshka Está mejor que la Lokus y la DLQ Eso si Si se siente Que no mates otra cosa Porque yo soy la malilla Pero eso es diferente Es diferente amigos Saludos para Alex Uchiha Y amigos los nuevos por acá Que quieran dejar su bonito follow Y que aparezca ese su Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notifim Que es signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notifim Notifim, Notifim Estefim Ay no eso no va Ay a poco ganamos la pasada No hay ni en cuenta Una, dos, tres Una, dos, tres Y estaba arriba Se reventaron al Master Ah, me cayó en mi propia PEM Bueno Bueno Si Lucas Piñero La bomba ha sido plantada A ver si una de aquí Se bajó A ver si una de aquí Se bajó A ver si una de aquí Se bajó A ver si una de aquí A ver si una de aquí Alessandra Mendoza Se rifó con 75 Estrellitas No, si me vio No puede ser No puede ser Ay que hermosa Alessandra Te mando un besote Enorme Y espero te Te sientas mejor pronto Que solo haya sido este día Y muchas, muchas gracias Por pasarte el stream Con 200 estrellitas Ojo Eres muy buena Ojo piujo No me pierdo tus directos Ay es Alfredo No hombre Alfredo Muchas gracias Crack Crack de cracks Gracias por esas doscientotas Te la rifas Te la rifas Y que Diosito Te lo pague con muchos hijos No, no es cierto Con hijos no Alessandro Stefano Montoya Bro hay alguien aquí arriba Y no lo veo No, quedo contra todo mundo Bro No 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 Tenía todo Nos mató No hombre que buen equipo GG Saludos para mi Kike Desde la griega New York Dice Desde la New York El kamikaze bro Me ganó el kamikaze Hace rato era de mi equipo Ah no, 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 no es cierto Hace rato lo maté A ver que 35 puntos Me bajaron No se vale Pésimo service Pésimo Pésimo Ah, me hice 7 kills Bueno Jugamos Aceptable Tampoco tan acá Pero tampoco tan Un weh Vámonos por otra Ay no Que les dije que les iba a mostrar la configuración Y miren Ya estoy mejorando Ahora si ya no se me olvidan las cosas Ahí está la confi de la koshka Para todos los que la quieren amigos Y ojito que ya vamos por las 3000 reaccionzongas Estamos a 70 personitas más Que dejen su dedazo arriba Un mencorazona Un menperra Un menrisa Ya se la saben amigos Que son Que son 60 personitas más Y se llega No amigos Muchas gracias Gracias por el apoyo Besos enormes para todos Y corazoncito Corazonzote Dice el koshka esta de la Como crees Esta buenisimo A ver que es el mejor sniper la verdad Para mi si esta chido Para mi es el mejor sniper ahorita Y eso que Osea me falta agarrarle la práctica El modo y todo Pero para que me acomode yo a otro sniper Es muy complicado bro Ni con la DLQ me he podido acomodar nunca Sniper en salas Dice Giovanni Ojo Quieren salas Pues podría ser pero No se si prefieran salas de Battle Royale Esas se pusieron chidas ayer Estuvo chido Estuvo chido A mi me gustó Ni si ese mapa es aburrido Si a nadie le gusta este mapa Pero Pues esta Tiene lo suyo Esta simpatico Digo que esta simpatico este mapa Vamos Contra Ok Creo que esos bros No los topo No Estaba otro ahí bro Que mensisima soy Buena crack Ya lo viste Es tuyo Es tuyo Es tuyo Oh que buena bro Con la 50 GS Que buena Nice Crack de cracks Craxísimo Ah me tocó con el kamikaze Ah no Kamikaz Ah no si es el kamikaze Es el MVP de la partida anterior Que me ganaron Ah son equipo ellos ST Ok ellos son equipo Ojo Ya te vi bro No Ay no pensé que se fueran a asomar Tan rápido Pensé que le iban a campear Uy que buena Mmm Se lo reventaron F sota Queda el kamikaze Kamikaze es el futuro de México Bueno no se si sea de México Yo digo que si Vamos a ver No Y F sota Confiamos en kamikaze Que dice Melaysa Ojo Ojo pi ojo Que dice José Saludos José Dice Tere tu código de sensibilidades Pero como se los paso que así Configuración Sensibilidad A ver por acá Subir Gestionar Compartir Generar código Copiar código Copiar código ¿Y dónde lo pego? A ver aquí Pegar Ah ese es mi código de sensibilidades Tómenle captura No se la verdad Como Y van a decir los de mi equipo Y esta Que mio Perdónenme amigos Ay bro Ya vieron que velocidad O sea La neta apunta bien rápido la costa Bueno y eso O sea trae la configuración que hace que apunte más rápido también Yo le puse eso Bru ¿Cómo no se murió? Siiii Que dice Alberto ¿De dónde eres? Soy de México del poderosísimo Edomex Oigan ya debo de dejarle decir eso ¿verdad? Saludos José No hay de que José Saludos Lenin Ríos Aguilar se rifó con 10 estrellotas Hola caracola Hola cara de Pensé que cara de cola Saludos Que era caracola Muchas gracias mi Lenin Un besote enorme What a Si le diste en Las tetardas Y yo todavía leyéndolo Dice de Katepunk Así es Así es Así que amigos Si vienen a este stream Ya saben Que es lo primero que deben de esconder Ay siempre llegan bien rápido Ya no me voy a asomar por ahí Ya me la sé Lanzan su stun Y te llegan así bien rápido Ya no se empataron Tienen el código otra vez Ahorita se los paso A ver Lo tengo aquí copiado Ahí se ve en el chat Bueno Si tienen muy borroso No sabe ver verdad Miren ese ese Tomenle screenshot Una, dos, tres Screenshot ya Turururu 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 Ay muchas gracias Nayeli No 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 voy a caer en sus mentiras No voy a caer Acá no rushean ¿Por? Allá solo quedan dos bros Lenin Ríos Aguilar se rifó con diez estrellotas Caracola, 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 jejeje ¿Qué es Lenin? No que tú también Buena, buena Muchas gracias Chris Por estas doscientotas Corazoncito, corazonzote Gracias, gracias por esas estrellotas enviadas por primera vez Ahí dice Saludos para Rosa No, no diré eso César Que me ven tonta Ven que tengo cara de que caigo en sus albures Pues no amigos Pues no No es así como ustedes Como ustedes creen No, no, no No quisi Yo quiero ser mi Quiero ser mi Vuelve No quiero ser alguien Solo quiero ser mi Quiero ser mi Quiero ser mi Que se asume, que se asume Se ha venido para ver Gracias, Brandon. Está ahí. ¿Dónde está ahí? ¿En B? No fue ni idea. Gracias, Sebas. Por esas 99. Ah, creo que lo mataron. Era este. Bueno, queda uno. Sepa Diosito dónde está. Creo que él planta, ¿no? Simón. Pero no está en ninguna parte. Ah, no me deja saltar. Para su cantón nos va todo. Qué buena, qué buena. Muchas gracias, Noe, por ese bonito follow. Saludos, saludos, crack. Y amigos, recuerden que hay estrellitas gratis para los que no saben. Revisen, revisen si son los afortunados. Muchas gracias, León. Gracias, gracias por esas 75. Un besote enorme, crack. Les digo, revisen en los comentarios. Es donde les aparece. Hay como un botoncito amarillo con una estrellita. Ahí le dan click y les aparecen los paquetes de las stars. De los estrellillos. Y debe de haber uno que diga gratis. Si aparece ese que dice gratis, pues ya saben. Es porque... ¿Y cómo llegó ahí? Bueno, ni modo. ¿Qué les decía? Ah, sí, que si les aparece, pues ya saben. Es porque son los elegidos. Los elegidos del señor. Muchas gracias, Gerardo, por esas estrellitas cruzadas. Estrellitas cruzadas en tu corazón. ¿Qué dice peruana? No, yo soy de México. Sabin, ustedes siempre me preguntan por qué uso mi vaso de yogurt. Pero es que, o sea, en este vaso, este vaso es de metal. Parece damasco. Por eso les dije mi vaso de damasco. Parece metal. Pero el agua agarra un sabor feo aquí a metal. O sea, agarra sabor a agua con metal. No sé si sepan cuál es ese sabor. Pero así se siente. Por eso me gusta tomar agua en vasitos de plástico. Muchas gracias, Daniela. Corazoncito, corazonzote. Dicen, ¿no jugas PUBG Mobile? No, al PUBG no le doy, bro. La Netflix. La Netflix. Ay, nomás llevo cuatro kills. Muchas gracias, Cristian. Fresas o sin totas. Un besote enorme, crack. ¿Dónde su mandarina? Mira, todas las veces que me han matado ha sido así. Ya. Eso me pasa. Eso me pasa por caer en sus mentiras. Bueno, todavía se puede ganar, eh. Pensé que íbamos perdiendo. Mi equipo se la está rifando. Eso es lo bueno. Dainel Roblo se rifó con 75 estrellotas. Y se juega Free Fire. Muchas gracias, Dainel. Ay, muchas gracias, crack. Corazoncito, corazonzote. Saludos para Venezuela. Oigan, ¿quieren que ahorita use la CBR? Para los que no estuvieron en el stream de ayer, está rotísima. Yo toda obsesionada con la CBR, pero es que es la verdad. Saludos para Robert. Saludos, saludos, crack. Muchas gracias por las estrellotas. Oswaldo Molina se rifó con 75 estrellotas. Gracias, Oswaldo Molina, por esas estrellotas. No, manches. Nos empataron, bro. Nos vamos a ir a muerte y subita. No puede ser. No puede ser. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ay, dije, se desconectó. Pero no, fue un sonido de la PC. Muchas gracias, Alberto. Ok, tenemos cuatro kills hechas. Y al final de la partida. Muchas gracias, crack. Un besote enorme. Gracias, gracias. Gerardo López se rifó con 30 estrellotas. PS1 es pobre, jaja. Muchas gracias, crack, por esas estrellotas. Muchas gracias, Leo, también. Gracias al buen Leo. Fernanda Tejada se rifó con 75 estrellotas. Muchas gracias, Fernanda. Por esas 75. No, ¿a quién le están dando? No te vayas solo a la guerra. Pedro Lalán y Duran se rifó con 75 estrellotas. ¿A dónde crees que vas? ¡Qué buena, bro! Nos la llevamos y eso que no hicimos nada. Jaja. María, Simone Chávez se rifó con 75 estrellotas. Qué buena. La importante fue la última partida. Y me hizo una kill. Eso es bueno. Muchas gracias, María. Presa 75. Corazóncito, corazónzote. Entonces, ¿qué dicen? Seguimos con el Sniper o quieren probar? Quieren ver tantito la CBR que les digo que está rotisísima. ¡Muchas gracias, Ovidio! Un besote enorme, crack. Gracias, gracias por el apoyo, pollo. Vamos a darle like a todos nuestros respectivos compañeritos. Ahí está. Rifado el Estrategas hizo 14 kids, bro. Bueno, vamos a poner lo que salga, va, lo que salga. El destino decidirá. Decidió que saliera B y D. Dice la Zebra, la Cabra. ¡Ay, la mayoría sí puso que la CBR! Perdónenme, ahorita la ponemos. ¡Muchas gracias, Brandon, por las estrellotas! ¡Muchas gracias, Crack! Perdónen, esa partida la medio manquí. No tanto, pero sí un poquito. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¡Saludos para Asensio! ¡Saludos para el Rodolfo! ¿Qué dicen? ¿Juegas Call of Duty Warzone? No, bro. Yo puro Cotsito Mobile. Creo que alguien se sube de aquí. No hubo nadie. Yo sin miedo al éxito. Se fueron para B seguramente, ¿eh? ¿Cómo no se murió? De Perú, dos corazones. ¡Ay, muchas gracias, Master! Saludos para Perú. Saludos, saludos. Para el queridísimo Perú. Sergio González se rifó con 75 estrellotas. Saludos de Perú, T.T. Te veo en todas tus transmisiones. Soy tu fan mexicana. ¡Ay, Sergio! ¡Sergio, también! ¡Saluditos para Perú! ¡Me manches! ¡Saludame Teresita Bonita! Estoy de cumple cara, revolviéndose de la risa cara, revolviéndose de la risa cara, revolviéndose de la risa cara, revolviéndose de la risa. ¡Qué mal! Josué López se rifó con 75 estrellotas. Me quedan 12 segundos ¡No! ¡No se la regalé! ¿Quién fue el que me puso que estaba de cumpleaños? Otro cumpleañero Ese es el segundo ¡Sequeria Darwin! ¡Feliz cumpleaños, Master! ¡Un besote enorme! Que la estés pasando chidísima Dice, acá te ve puro peruano Sí, hay muchos de Perú, bro Qué bonito, qué bonito GPI a Perú Muchas gracias, Eric, por esas estrellotas ¿Qué me dio? Rifados, rifados ¡Rifados, rifados! Muchas gracias, Joshua Qué buena, qué buena Rifado el Dorito Flashbacks de Vietnam El innombrable ¡Saludos, Yamilet! ¿Qué dice Géminis? El más infiel ¿Por qué? A ver, yo no le sé a eso de esas cosas, amigos Yo soy Sagitario ¿Eso qué significa? ¿Alguien me puede leer mi mano? Yo soy Sagitario Perdonen mis callos Pero son por el gym Son por una buena causa ¡Ay, salió otro braw! ¡Muchas gracias, Fernando! Gracias, gracias ¡Ay, bien preciosísima! Puso allí en un comentario fijado Lo de las sensibilidades Y lo de la cosca Muchas gracias ¡Ah, ya la leí! Dice que eres pro ¡Ay, qué linda! Muchas gracias, Wendy Dice que eres noob Que soy noob significa Eso es lo que dice mi mano Y se tienen más callos que yo Tus manos dicen que fuiste al baño Y no te lavaste ¡No! Si me lavo las manos Yo me lavo las manos ¡Hala, bestia! Hasta tres veces al día Si es necesario ¡What the fuck! ¡No! ¿De dónde salieron, Bato? ¿Qué nadie estaba cubriendo ahí? Ya se reventaron al otro, bro ¿Están en nada? ¡Qué buena! El Dorito ¡Saludos para Springtrap! Springtrap Freddy Ay, me acuerdo de un montón De Finites at Freddy's Yo sí era esa 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 morrita castrosísima Con el Finites at Freddy's Contándole a todo mundo la historia Y los personajes Y haciendo concursos con mis amigos Para ver quién se sabía más nombres De los personajes de Finites at Freddy's Esa es una puerca Uy, bro Víctor Lozano Se rifó con 75 estrellotas Víctor Lozano Gracias por esas 75 estrellotas ¡Víctor! Se dañe la bomba ¡Ay, era mío! Buena ¿Se jugó a Springtrap Freddy's? Antes lo jugaba Cuando estaba más pequeña Bueno, iba en la secundaria Creo Pero me gustaba mucho Me gustaba mucho Y veía videos De la historia de Finites at Freddy's Bueno, eso está la fecha Bueno, no tanto Pero sí lo hacía Jorge Eduardo González Ya se rifó con 55 estrellotas No sé si me vio Yo soy tarotista Pero leo las patas No, me reventó Ahora sí se la supo el vato Bueno Dice yo leo las patas Dice el Jorge Así no le pierdes No le pierdes, bro No le pierdes o qué Saludos Jonathan Dice que le iba a entrar a Face Y ver a la totis en directo Muchas gracias Jonathan Saludos Leonel Saludos para Perú Leonel Saludos para Perú Si todos saben que Capricornio es el mejor ¿A poco Capricornio es el mejor? Sagitario ¿Con cuál es compatible? A ver Díganlo Leonardo Ramírez ¿Alguien sabe con qué es compatible Sagitario? Yo soy Sagitario Por un día Por un día soy Sagitario Saludos para Ecuador Por ahí puso Dani España El Dani España Que es de Ecuador En tu mano tienes la MD Pro No, miren Esta es mi mano Hay mis callos Pero así se ve mi mano La izquierda Y derecha No sé qué digan mis manos Si a alguien le cartas Le doy un pase Porque le da mi mano Y le di hit, bro Bro, se quedó apuntada la mira ¿Cómo me choca cuando pasa eso? Lo detesto ¿Este es el de la Thumper o qué? Vi un láser, bro Creo que era el de Vicky Sabía que iba a salir de ahí ¡Asómate! Te reviento No Tontísima Buena, buena ¡Ah, ya ganamos! ¡Qué buena, bro! ¡Sí! Buenísima El Dorito se la rifó Buena, buena Rifado, rifado La significa que te da bien en la vida Se sabe que el mejor signo es Libra Vas a tener un futuro con dos niñas Dice, ora Los Pisis somos bien Z Dice, buena jugando Muchas gracias, Spring Dice, Víctor Saludos Capricornio es de los mejores Tu mano dice que te casarás conmigo Dice Saludos para mi Hamilton Saludos, saludos Entonces nadie sabe ¿Qué dice mi mano? Nadie sabe Nadie puede leerme mi mano Bueno ¿Y con quién soy compatible? ¿Alguna vez lo leí, no? Ah, sí, de hecho en un stream Una vez leí ¿Con quién era compatible? Capricornio No Capricornio se oye como muy de borregos No sé A lo mejor es porque Los Capricornios tienen mucho ganado O algo así Gerardo Saludos para Merida Dice, hablando de dónde eres Soy de México Del Edomex Dice, Marquito Con acuario Ah, sí Con los acuario, ¿no? ¿Soy compatible con los acuario? Dice Lupis Que dice Motomami Tengo una M de Motomami ¿Dónde ven la M? Mi mano No tiene letras Ah, sí lo vemos como de lado Sí se ve como una M No, no creo Dice con Libra No era con acuario Me gusta más acuario Porque se oye más como Como de pececitos y así Muchas gracias por esas 75 barruch Como de pececitos y así No sé Me imagino un atún A mí me gusta mucho el atún Uy Si lo reventaron A mí me gusta mucho el atún El atún solito Yoli Colleen es nuevo colaborador Es una delicia Oh, como no se murió Gracias Yoli Colleen Oigan, ¿saben? Hasta ahora Lo único que he notado De con la Kukoshka Ya van varias veces Tiros de cerca Así para hacer quizco Cerquititas O tirar de cadera No he podido matar No he podido matar a nadie así Las únicas han sido tiros Como de mediana distancia Chiquita Pero no tan chiquita Y larga Pero Ay, quería eructar Perdón Pero De cadera No he podido matar a nadie A lo mejor Es mi configuración Pero Pues quién sabe Esa es la única cosa De la Kukoshka La única debilidad Que yo le veo Turun Turun A la vista, amigos Que ya vamos a llegar A las 4.000 reacciones Zongas Y apenas va una hora De stream What the fuck What the fuck What the fuck, amigos Y se lo reventaron, bro Se hubiera esperado Dice Arriba los cáncer Como no fieles ¿No son fieles? Con Tauros Soy Tauros Si te interesa Ay, qué bonito No, hombre, Karime Un besote enorme Me da mucho gusto Corazoncito Corazonzote Yo soy acuario Y no soy de Veracruz No, hombre Pésimo servicio, bro Así que chiste No Me atoré ¿Y no me mató? ¿Cómo es eso posible? No ¿Cómo no se va a morir? Me mató De una bala al pie ¿A poco tenía la vida baja? No manches No manches Ni modos Saludos para Daniel Cruz Sanitario el mejor Dice Yo soy sagitario No sanitario Oigan Aunque sí me quedaría Sagitario por sanitario Porque voy muy seguido Al baño O sea, yo hago mucha pipí Mucha... Hay datos innecesarios ¿Verdad? Perdónenme Disculpenme Pero es que Todo tiene lógica, amigos Oigan Ya voy a empezar a creer En eso de los signos zodiacales Ya voy a empezar a creer Eso no puede ser Tanta coincidencia, amigos Tanta coincidencia No es posible Entra en la bomba Ah, ellos plantan, ¿no? ¿O nosotros? No, sí, ellos Queda uno Y no sé dónde está Mi equipo ya se la rifó Alex López Qué buena, qué buena Muchas gracias, Alex Parece bonito follow Amigos, los nuevos por acá Que quieran dejar su bonito follow Y que aparezca la alerta del zoo Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón de seguir la página Si no les aparece También lo pueden hacer Comentando en los comentarios El comando del Notify Que es signo de exclamación Con la bolita abajo Y la palabra Notify ¡Nombre, Iván Díaz! Muchas gracias Por esas doscientas Master Gracias, gracias Crack de cracks Mira, que le rusheo Ah, ya lo mataron Que le rusheo Que le rusheo Mixurrutia Mixurrutia Antonio Salas Pérez Soy malísima Y me ponen Nitify No, es primero el signo de exclamación Va primero el signo de exclamación Y luego la palabra Notify Con I Y luego con Y Muchas gracias Que bien Por esas setenta y cinco Corazoncito Corazonzote Y también ahorita Iván Díaz También que envió estrellas Por primera vez Y estas doscientotas Corazoncito Corazonzote Muchas gracias Crack Gracias, gracias Por el apoyo Pollo Saludos a Davis Que dice Soy no Por aquí Bienvenido Bienvenido Master Que se te pasa Clase del sniper Del Cosco Está ahí en los comentarios Fijados Miren Miren Se los puso ahí Para los que ocupen la confi Igual si no Ahorita se las muestro Oigan Ya estoy jugando bien mal No, si Hace falta un hardpointcito Para relajar el sniper Cesar David Y a Lole No No Bro Me di por los No 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 se como me salve de eso Que malisimo el otro Bro Bro No Pazucantosa Bro Que buena Que buena Un saludo enorme Para el Laser Sosacano Muchas gracias Corazoncito Corazon Sote Crack Gracias Gracias Por el apoyo Apoyo Ah Miren Ya me Ya me lleve El MVP Ya ando en MVP ¿Dónde más Ya hay que concentrarnos Sí Porque ya Le hemos payaseado Mucho Que buena Ya los empatamos Bro Que dijeron Que esto estaba perdido Vos no Vos no Vos no Mi ciela Mi cielilla Mi cielito lindo Vos no Vámonos 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 Ay no Ya me tardé Mucho No pienso Morir ahí Me stunearon Bro Que rico Headshot Lo mataron Creo que sí Se me anda la una No No lo mataron No ¿Cómo no le disparé? Eso era mío No Buena buena A la segura A la segura Qué buena Bro Son dos Versus dos Sí se la hacen Yo confío en que se puede Dice ¿Cómo puedo sacar la Locus En diamante? En Diamond Pero le pregunta Morales Yo ya mero la saco en diamante Oigan Sí es cierto Voy a retrasar Mi diamante De la Locus Todo por Por usar la Cocosca Ahorita veo ¿A cuánto me quedé? No bro Acércate más Acércate más Qué buena Daniel Me la vives Qué bonito ¿A qué buena bro? Sí se la hizo Buenísima Muchas gracias Aldamar Corazoncito Corazonzote Gracias Gracias Por el apoyo Por el apoyo Por el apoyo Pollito Chicken Gallina Lápiz Pencil Y pluma pen Muchas gracias Mike Michael Corazonz Regalado a Anastasio Jorge Cabrera Uy ¿Cómo crees? Dilan Torres Paso canto El voto Su Su Ah Es MVP Era Te pasas calabaza No hombre Ese estuvo bien buena Esas skills Estuvieron buenas Bueno miren Después De la tormenta Llegó el alcoiris Y nos llevamos Hasta el MVP Qué buena amigos GG Wendy Muy buena Muy buena amigos Rifadísimos Rifadísimos ¿Quién es de Juan Méndez? Su 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 Dele like A nuestros Compañeros Porque los remonté Qué buena Vean Y el del otro Equipo El que quedó En BP Es gran maestro Y los que son Leyendas Hicieron menos Skills Buena Buena Miren Para los que Quieran Ahí está el Hardpoint No pues Es lo que Salga No Yo digo Que es lo que Salga Miren Para los que Quieran La Confi De la Koshka Ahí está Igual que Están Los comentarios Fijados Pero pues Ahí está También Jair Bobadilla Barro Se rifó Con 75 Estrellotas Muchas gracias Jair Bobadilla Por eso 75 Corazoncito Corazonzote Y amigos Los nuevos Por acá Que quieran Dejar su Bonito Follow Y que Aparezca Con su Nombre Solamente Deben De darle Click Al botón De seguir La página Si no Les aparece Ese botón También Lo pueden Hacer Comentando En los Comentarios El comando Del Notify Que Haciendo Desclamación Con la Bolita Abajo Y la Palabra Notify No Salió Otra vez Este mapa Pedorro Bueno Está bien Está bueno Va Esta ya Ahora si La siguiente Ya un Hardpoint Porque si Ya Van 4 Y no Sale Hardpoint De siempre La segunda No me deja Disparar Se ve que Yo le apunto Mal Quien Sabe ¿Qué Tete Mi novia Se puso Ahora 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 La confu De la Locus La confu De la Locus También Está Ahí en los Comandos Con el Bot Sierri Vámonos Fuémonos Gracias Brian Hay Comisón Ya Miguel Ángel López Muchas Gracias 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 Bro Felipe Marín 55 Se refó Con 75 Estrellotas Corazoncito Muchas Gracias Felipe Un besote Enorme Para el Felipe Ah Si se Mantuvo Carlos Andrés Gallego Ya no Hay nadie Era el Único Muchas Gracias Por esas Estrellotas Crack Saluditos Y ojito Que ya vamos Por las 4500 Reactions Ongas Amigos Ya saben Que me apoyan Bastante Dejando su Dedazo Arriba Un men Corazona Un men Perra Un men Risa Ya saben Amigos Ya se La saben Buenas Noches Jorge Blanco Quisen CBR Quieren Que Hice La CBR No Pero Para pedirle Las confies Al boxito Deben De escribir El signo De exclamación Y luego El nombre Del arma Dejando 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 Qué buena, bro Cuenta que se activa Mira, voy a hacer como que disparo Me lo hubieras dejado a mí, Mili Dice, ¿estás en el top con algún arma? Ay, hace tiempo estaba en el top de la... ¿Era de la Locus o de la Outlaw? No, sí de la... No, sí de la Locus Sí, 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 estaba en el top de la Locus En el ciento y algo Ciento cinco fue lo menos que alcancé a ver Pero después fue que me... Después fue que me eliminaron mi cuenta Y pues ahí valió porque estuve como que fue... Fueron como tres semanas sin... Fueron como tres semanas sin usarla Ay, muchas gracias Ricky por esas doscientotas Corazoncito, corazonzote, crack Y muchas, muchas gracias por el apoyo, pollo Y para los que quieran jugar Al rato hacemos salitas De Barul Royal, si quieren Del Barul Pero apúntele bien Ángel Rivero Entonces ahorita no sé si estén en el top con alguna La verdad no creo No creo que se haya mantenido por las tres semanas que dejé de jugar Saludos a Lucas Beatriz Torres ¿Qué dicen? No harás DMJ También puedo hacer salas de multi Pero pues no sé ustedes Igual está más chido de Barul Royal ¿No? Porque así también sirve que yo juego Barul Bueno, pero hoy Ay, hoy no creo que hagamos Mañana sí Mañana sin falta, carnal Ah, Millie se lleva todo No, se la falle, bro Y se la terminó haciendo Millie Muy buena Dice Pablo ¿Qué tan es el Jim? Dice Pablo Pues ahí vamos, Pablo Ahí vamos Echándole ganitas Muchas gracias, Anderson Saludos para Colombia Dice Anderson Saludos, saludos Claro que sí Corazoncito Corazon sote, Master Master, Master Corre, corre, corre Por el julevar Corre, corre, corre Verde, cadera No le puedo dar a nadie Y con la Locus Con la Locus Esa sí Les podía dar de cadera Y me había hecho varias kills Así bien rápidas Diga, así desde bien lejos Desde bien lejos Y de cadera Y con esa no me he podido hacer ninguna Todas las veces que lo intento Me matan Ay, tenemos que ir por la bomba No, yo la quiero Ah, qué rata tú eres Muchas gracias por esa 75, Robin Robin Hood Gracias, Jerónimo No hay nadie No hay nadie No, hombre, mi Diana Pau Un besote enorme, Diana Y le di hit, bro No puede ser que le di hit Muchas gracias, Altamar No manches Que queda uno Ay, sí se la hizo Oh, bro Los dejamos en ceros Qué buena Millie se llevó la mi pila La neta se la rejó Millie Son ceros Qué buena, bro Los dejamos en ceros Ahora sí Le voy a dar un hardpoint Para los que quieren ver la CBR Que a mi consideración Ahorita es la mejor arma Es la que es más meta Ahorita No sé si haya otra Más meta Pero de las que he probado La CBR Es la que más Se me hace chidorra Y está muy padre Porque es un subfusil Y como tal Funciona también como O sea, desde lejos Para aquí desde muy lejos Funciona súper bien Entonces La neta Por eso Está rotísima Que dice ¿Qué armas tienes en ranking? ¿Cómo que en ranking? Saludos para Ecatepec, México Dicen Yo también soy de ahí Saludos para Elias Dice ¿Por qué estamos enojados? Pregúntame Carlitos ¿Ganó Terminal En vez de Summit? Ay no Qué horror, amigos Yo ya estaba bien feliz Porque dije Va a salir Summit Qué bien Genial Yo no sé quiénes votaron por esto Mira Salió mi amiguito En Indiana ¿Dónde pones? Hola, bot Alejandro Vargas Muchas gracias Alejandro Vargas Gracias MTZR Ay, ¿dónde estaba? ¿Por qué no me mataron? Ya vieron que mata Desde bien lejos Y se me dio Que buena Si todos están felices ¿A dónde se fue? ¡No! ¡Me llegaron por atrás! Todo por aferrada ¿Para qué me voy con uno? Uh... ¡Uyuyuyuy! ¡Pasúcar, tógas! Buenas noches, bro ¿Qué son esos sueños? ¿De qué? ¿De qué esos sirri? ¿Eso qué? ¿Eso sirri? No manches No te pases No te pases Ana Karen ¡Y qué buena! Se llegaron por atrás Gracias Sandoval Ya vieron que está rotísima esta, amigos Yo se los dije, yo se los advertí Es que me dio comezón en el ojo Comezón en el ojo ¡Y si me mató! ¡Qué buena! ¡Param, param! ¡Param, param! ¡Param, param! ¡Y bro! Dice, sácate una nuque Pensé que iban a decir que me sacaron otra cosa Yo ya toda espantada Dice, ¿cuántas veces te asaltaron? A mí nunca me han asaltado, amigos Y no, qué tontísima Me regale ¡Me regale! Dice, anda, meta la cebra Así es, amigos Yo les digo que para mí es la que está mejorcita Bro, mi equipo no entra al punto A ver ¿Qué es el bot? ¿Qué es el bot? Yo quiero하irlos Ay, eso con unas puercas tan rojos ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias, Andris! ¡Puedo manejar o me hacen muy feliz si se sufrir como ese! ¡Sí, cabrón! ¡No, tu sueño sí está! ¡Tú eso medio fumadillo, bro! ¡No, ese vato! A ver, pues, salió a las niñas. ¡Muérete! ¡Y no lo maté, bro! ¡Vamos a otro punto, bro! ¡Gracias, Josué! ¡Qué tontísima, bro! ¡No, y es que aquí sacar el helicóptero no está tan chido! ¡Bro, no han entrado en mi equipo! ¡No han entrado en mi equipo! ¡No, vato! ¡Ese es OTA! ¡Tirín, ti, rirín! Pero bueno, ya vieron cómo está la CBR, amigos. Está rotísima, rotísima de París. La neta del planeta. Que dice, ya siento que te quiero. ¡Muchas gracias, Marcus! Dice, ¿cuánto tienes el campo de visión de primera persona? Muy, muy alejado. Vamos a darle like a mi amiguito. Bueno, a todos. Vamos a darle like, aunque nos hicieron perder. Ahora sí, ya. Podemos regresar sin problemas al Search and Destroy. ¡Saludos para Oliver! ¡Ah, miren, salió! ¡Ay, en Rusia, en Rusia! ¡Ahí va a estar chido! ¡Ahí va a estar chidillo! Déjenme acomódalo así ya. ¡Uy! Ahí está. ¡Buenas noches para Jeffrey, Jair! Oigan, ya me han dado de la pipí. ¡No, ya empezó! Hubiera ido. Bueno, ahorita termina esta y voy a hacer pipí. ¡Ay, la chicom también está buena! Ayer la vieron. Ayer la vieron. Sí está buena la chicom. Está chidorísima. ¡Natalie, saludos para Panamá! Oigan, amigos, oí casi no mandé saluditos. Ya saben, comenten de dónde son. ¿De dónde nos están viendo? Para mandarle sus respectivos saluditos. ¡Bro, sigue! ¡Saludos para Marvin! ¡Y me mató el camper y yo! A ver, Jonathan, bájate de ahí. ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, se quedó un pedito, bro! ¡Y me reventó! ¡Y qué buena, qué buena! ¡Se clasera, CBR! ¡Esa sí la tengo en comandos! ¡Esa sí la tengo en comandos! ¡No! ¡No! ¿De dónde salió ese, bro? ¡Vámonos! Ahí están, aquí. ¡Vámonos! ¡Ah, qué rata! ¡Ah, se quedó un pedito! ¡Muchas gracias, Briner! ¡Ah, nos cambió el spam! ¡Ay, no! ¿Qué es este, bro? ¡Reload! ¡Hay un bro aquí! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Buena! ¡Mato su caritas! ¡Friendly advanced UAVs online! ¡Tarán, tán, 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 tán! ¡Esta es un pedido! ¡No, no! ¡Ay, lo así! ¡Y, y! ¡El camperillo! ¡Ala! ¡Ala, con la mag! ¡Sí! ¡De bien lejos me dio! Bueno, ya estaba muy tocado. ¡De vez si es chimchilla! ¡Que se queme el perro! ¡No! ¡¿Por qué a mí?! ¡Hardpoint lockdown! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bestia, bro! ¡Me reventó de una! ¡Hastiles que causan el punto de corazón es nuestro! ¡Hastiles que tienen el punto de corazón! ¡Hastiles que tienen el punto de corazón! ¡No, Luis Carlos Cazorla! ¡Muchas gracias, Luis! ¡No! ¡No me quiero ir al Sur de Stark! ¡Ya le quedan 5 segundos! ¡No! ¡Vale que eso, bro! Siento que alguien va por Nook. Se ven muy silenciosos. No sé. O sea, muy como camperillos. ¡Muchas gracias, Ebas! No, todavía no lo saco. Todavía no es momento. ¡No! 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 ¡Y se sacaron el chopper! ¿Cuál es su mandarina? A ver. ¿Dónde está esto? Ahí va una. Ya. Buena. ¡Ay! Pero ya me quité la CBR. Bueno, ahí les va mi enjambre. ¡No! ¡No! ¿De dónde me mataron? Pero es que son bien camperos. Ya el siguiente, ya el siguiente. Hay alguien aquí arriba. Jaime Ramos García. ¡Gracias, Jaime! ¡No! ¡Ay, bro! Por estarme rascando. Buena, buena. Dice, tú eres de Colombia. No, yo no soy de Colombia. Yo soy de México. ¡No! Y, bro, no llevamos el MVP. Bueno. Pero igual está muy roto. ¡No! ¡Ah! Porque nadie protege por ahí va tú. Bueno, igual ahí les va. ¡Hay tres campeando en la casa esa, bro! ¿Por qué se quedó parada? Sí funcionó el striker, bro. ¡Ah! ¡No! ¡Sí funciona mi striker, bro! Uy, traía el purificador, el bro No Buena, buena Al menos nos echamos a tres bros A la bestia, bro Ay, ya se lo echaron Me sacaré mi chopper o Nelson Ay, qué buena Sí, 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 vamos a sacarnoslo Para que vean lo que se siente Ah, me lo destruyeron con el EMP ¿Qué dices del enemigo? Si no, ahorita hay chopper enemigo Si no, no hay que quedarnos aquí ¡No! ¡Tontísima! Ya Cambiar, cambiar, cambiar Uy, nos quito el spawn Muchas gracias, Jessy Hernández Damián, Ramos No, este don entró No, nos quedamos a dos puntos Sí se gana, sí se gana Solo son dos, solo son dos No Y qué buena, bro No manches, bro Llevamos EMP Buena, buena Y si no nos llevamos ¡Qué buena, amigos! Que se logró Se logró, se logró Ahora sí, espérenme tantito Voy a hacer pipí Espérenme Aguántenme tantitito Ahí voy, ahí voy Dice, quedaste ¿Qué damos? Y ojito, amigos Que estamos a ocho personitas De las 4900 reaccionsongas Ocho personitas más Que se la rifen Con un dedazo arriba Un men corazón O si quieren, un men perro Un men risa Se les agradece también De todo corazón Y los dobles por acá Que quieren dejar su bonito follow También lo pueden hacer Dándole click al botón De seguir la página Si no les aparece ese botón También lo pueden hacer Comentando el notify Que es signo de exclamación Con la bollita abajo Y la palabra notify Notify, notify Y aparece la alerta del Zoom Con su nombre ¡Hala! Muy buena, amigos Está un poco tan mal Pero bueno, espérenme tanto Hasta vengo Diego Peralta José Ángel ¡Listísimo! ¡Listísimo! ¿Qué dicen? ¿Ahora no antojen? ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? ¡Listísimos para darle! Vamos a darle ¡Ay! ¡No puse B y D, bro! Ya dejé el El hardpoint Bueno, ahorita le damos A un buscar y destruir Sí, ve la ve las manos Mentirosos Mentirosos Mentirosotes No se pasen ¿Qué dicen? Sí, ve la ve las manos Miren, quieren que intente Hardpoint con Sniper Vamos a intentarlo Hasta donde lleguemos Saludos, Fernando Ramírez ¿A dónde crack? No, no le di Buena, buena ¿Qué dicen? Dice Totti Sin lavarse las manos Ah, pero las patas Sí No voy a caer No voy a caer Con 75 estallotas Muchas gracias Por ese 75, crack ¡Ah! No, de cadera No puedo matar a nadie Está imposible No, no le di Qué buena Paran, paran Paran, paran Paran, paran Paran, paran 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 ¡Sí! Javier, por favor. ¡No! Trae esa cosa. ¡Blu! ¡Blu! ¡No! 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 Muy mal. Llegaron muy tarde. ¡Buenas para Javier! ¡Saludos, crack! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos a perder por mi tontería de ir con el sniper. ¡Ay! ¡Le di hit, bro! La primera que le doy de cadera y es hit. ¡Saludos, Joshua, para Guatemala! Para Gualetama. Buena, buena. ¿Qué dicen, DLQ? Quieren que use la DLQ. Pero la Cocosca ahorita está chida. Bueno, a lo mejor para rushearse mejor la... ¡Uy, qué buena! ¡Muchas gracias, Alex! ¡Saludos para Omar! ¡Turún, turún! ¡Turún, turún! ¡Qué! ¡Cómo no se murió! A ver cuántos llevamos Bueno, no vamos tan mal Uy, qué buena Saludos para Cuba, a Cohen, a Jorge Muñoz Saludos para Colombia Saludos, Master No, bro, por qué hascompearle ¿Por qué sniper? ¿A poco alguien ya se puso a sniper? Se llegaron es por acá Uy, me salvaron ¡No! Valió queso Hola, mi Josuecito Hermoso, saludos Bueno, ya Vamos a asegurarla Vamos a ponernos Ay, pero ya no me sirve de nada la persi Bueno, cola, Mac Al fin mató a alguien de cadera, bro ¿Por qué no le disparé? Saludos para Hidalgo, México Leonardo Ahora sí, miren Para los que quieren ver la Mac Según yo ya me hice muy bot con la Mac Pero bueno No manches, me reventó No manches, me reventó Y con la Mac Buena, buena ¿Qué dice? ¿Qué onda, Johnny? Saludos Bonita noche para Víctor ¡No! ¿Por qué no mató a nadie, bro? A ver Ya Pilas, pilas No caeré en tus mentiras No caeré en tus mentiras No caeré en tus mentiras ... Ah, no caeré en tus mentiras Ah, te leves un crespo ¿Qué onda, Teach? Ah,Canter Er spring en tus mentiras Ah, deaf De особas At all Eh Boa leaders сек Ni engineering también ¿ smoked No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, vamos con la cosca. Con la cosca, con la cosca. Uy. 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 Muchísimas gracias, Jefferson. Un saludo para Nahuel Narváez. David, saludos. Saludos al yucateco. Saluditos al yucateco. Enemí contact. Buena, buena. Saludos para Gafet. ¿Qué dice, está raro el Roblox? Están en el Roblox. ¿Cómo hace Roblox? Saludos, Carlos Alberto. Saludos para Denis Jiménez también. Saluditos, saluditos. Tenemos la bomba. Gracias, Alejandro. Uy. Y me mató el de arriba. Si me alcancé a mover, no se vale. Dice, jugué a Roblox. Pues una vez lo jugué. Para la del juego del calamar. ¿Se acuerdan? Ese estuvo bien chistoso. Saludos para Michelle LaJuan. Ricardo Zaragoza. Buena. Qué buena. Se la hacen. Rifar, rifar dos. Dice, fue divertido ese otro juego. Sí, el del Roblox estaba chido. A mí me gustó. Me gustó mucho. Vámonos. Vámonos. Uy, sí le di, eh. No maches, eso era mío. Saludos para Dagnar. Dice, ¿te gusta Kuno o no? A mi mamá sí le gusta Kuno. No pregunten por qué. ¿Qué es ese? ¿Era la ballista? Si no juegas Free-Fi. No, no juego Free. No, se lo reventaron. Tan, 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 tan. Dice, ya casi es mi cumple que vas a regalarte. ¿Cuándo es tu cumple, vlog? ¿Cuándo es? Saludos para Finlandia, Ronald. Apa, Guadalupe, saluditos. Dice, fue por la mamá de Toti. No, no juegas. Detrojé el objetivo. Taro, taran, taran, taran. Taro, taran, taran. Taro, taran. No, no. No, no, no. No, no me apisó. Ah, ¿por qué no puedo? ¿Se arrejó en el pelo? No machis, traía escupita Qué suerte Ojo Gerardo de la Cruz Gracias, Gerardo de la Cruz Marín, se jen Bus nice para Relly Uchichiti Bomba quater A ver si ahora sí me sale Nadie agarró la bomba otra vez Ahora sí No, 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 no Ah No, no, no Si, caras Te mando a nivel Ay, pensé que no se le iba a hacer Ay, muchas gracias, Mariluz Un besote enorme Corazoncito, corazonzote Muchas gracias, Kevin Julio Un besote, corazoncito Corazonzote Que se están bien grabados con las patas de la Toti Simón Simón, Simón No entiendo que tienen las patas, pero bueno Cada quien Cada quien sus cosas Pero, ¿por qué sacas el JV si estás viendo que te están disparando? ¿Qué es el Reinaldo? ¿Qué edad tiene? Tengo la edad de la ruquesa No, no es cierto No estoy ruca Tengo 20 años, no más Que dice mi Ángela Tere, mándame un saludo Un saludito enorme para mi Ángela Preciosísima Palacherro ¡Param, param, param! ¡Ni siquiera pensé que sí se fuera a asomar, bro! De esos mil intentos que dispara a lo menso Al fin tuvo frutos Al fin tuvo frutos Ay, ¿cómo va a ser eso, bro? ¡Qué buena, bro! Se viene la remontada Epic Am Y se spam de patas No, ustedes y sus patas ¡Ah, la bestia! ¿Cuántos días tiene? Tiene mi Ángela que me sigue 428 A ver, 428 ¡Ah, la bestia! ¡No manches! Creo que es la que más tiempo lleva Ni siquiera... No, pues... Nadie... Mi hermana llevará lo mismo Pues fue así como... ¡Ah, la bestia! ¿A poco hice la página desde antes? ¡Hala! Yo ni enterada, bro Hay hembra aquí arriba Había ¡No! ¡Qué tonta soy! ¡Qué tontísima soy! ¡A la bestia! ¡Vengela, me sigue desde mucho más antes que creada la página! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Saludos desde Nicaragua a Haciel Seas! ¡Ay, muchas gracias, Haciel! ¡Saludos para Nicaragua! Haciel Salas ¡Ah, no! ¡Ah, no, Haciel Seas! ¡Seas! ¡Mamu! ¡Ah, no es cierto! ¡Los rushamos! ¡Me encanta rusharles por aquí! ¡No sé por qué! ¡Enzo Rodríguez! ¡El desorden! ¡Bring benhh! ¡La bomba ha sido plantada! ¡Sí ih! Fernando Farías Michael Segovia ¡Qué buena! ¡Rifados, rifados! Alberto Obando ¿Por qué cae en amianto ahora? ¿Qué hizo? ¡Salos, Pamimisa! ¿Qué dice? Eso sí es ser pioja desde la cuna Bueno, para los que no saben quién es Ángela Ángel es mi amiga Desde hace muchísimo Es de mis primeras amigas del Cotsito Con ella estuve en el competitivo cuando inicié Y pues Ya tenía un montón de eso, no manches Pero sí, ella es mi amiga Y es de mis primeras amigas del Cotsito Imagínense Sentí que había alguien aquí Ya veo cosas Muchas gracias, de la cruz Oye, ¿por qué me copias? Gracias, Mauro Entonces, pues no sé Yo creo Por eso cuando hice la página Pues Ángela fue de las primeras que me siguió Saludame aquí desde Veracruz Apoyándote Como siempre Mi jugadora favorita José Alfredo Saludos para Veracruz Pescadito Me espantó Ese mono corriendo Y no, ya con esta nos ganan Bato Lo hubiera pensado más No vi los puntos No, bro Tienes que rushar ya ¿Cómo no viste que estaba ahí? No, qué malísimo, bro Buena, buena Sí, eso es lo que se pudo Entonces, sí Yo creo que por eso Desde que hice la página Pues fue de las primeras en seguirme Pero no sabía que tenía tantos O sea, la página entonces tiene más, ¿no? 616 616 616 616 616 616 616 616 616 716 916 916 Entonces, sí la hice desde antes ¡Hala! ¡Hala! ¿Viste, bro? Samuel Sánchez Turún, turún Saludos, Andrés Para Ecuador Saludos, saludos, crack José Alvarado Bueno, amigos ¿Qué dicen? Una más Y a la mimición A la camilla ¡Ay, no! Ya iba a comprar pases del... ¿Se acuerdan que una vez Sí los compré por accidente? No, hombre, la regué esa vez Pacuando la cita Con el Radley Al cabo viven cerquita V Este Omar ¿Qué dicen? Pacuando la cita Ahora ustedes y sus cosas Somos compis ¿Qué dicen? ¡Saludos para Argentina, Fabio! Saludos, saludos, crack Pam, 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 pam ¿Qué dicen? Mi mafer Tete, dame mi mod Sí, es cierto Mi mafe ya se merece mod A ver, vamos a ver Reportar No, reportar No, suspender Tampoco Prohibir No, prohibir Fijar Invitar Aquí está ¡Listo! ¡Ahí está mi mafer! Saludos para México Dice Eddy Muchas gracias, bro Saludos para Barcelona Sí, voy a la otra ¿Qué dicen? I don't want to be somebody Just wanna be me Dime I don't wanna be me ¿Qué dicen? Un besote para David Díaz Besote Ay, ¿qué dice Que el Itaznay empiecen con sus cosas? Mira, mira Que dice, en ese momento ni estaba segura De hacer streams, pero igual Te seguí apenas creaste tu página Sí, es cierto Ay, qué bonito Qué bonito, qué bonito Sí me acuerdo que la pensaba Así como de, ay, no Haré streams o no, o sea, como que quería Pero a la vez decían, no, ¿pa' qué? Y miren Qué bonito es lo bonito Saludos, Tony Blue Ay, bro, ¿por qué escupo? ¿Por qué tengo esa maña de escupir? Toron, toron, toron Toron, toron, toron Muchas gracias, Néstor Corazoncito, corazónzote Saludos para Gerson Dice, viejita, qué bueno que sí te animaste ¿Se acuerdan? ¿Alguien se sabe la historia? Nadie se la sabe Más que yo No se las voy a contar Muchas gracias, crack Según no le di No Qué tontísima Mi modos Qué buena Con diéresis Con diéresis Con 539 estrellotas ¡A la bistia! Por favor, me puedes mostrar una configuración de la LK24 ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Lorizo! Muchas gracias por esas quinintotas estrellotas Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Y de la LK Creo que la tengo esa en comandos A ver LK No sé si 24 O LK Creo que no Si no, ahorita Ahorita te la paso, bro No hay corazoncito, corazónzote Para los nuevos Claro Sí, para los nuevos Sí, pero como Lenin no es nuevo No hay corazoncito, corazónzote Para él De la neta yo no Pero lo bueno que estás en el stream Dice David Bueno En resumido Yo antes jugaba competitivo de multi De ahí empecé a hacer streams Según para transmitir mis torneos Y eso Ya después tornaron otro Otro camino ¡Oh! Otro headshot ¡Qué rico, bro! Uy, ya vi al otro, bro Fernando Juárez ¡No! Uf, si chicles Muchas gracias Joshua Dice saludos desde Simen Saludos desde Simen Saludos para el Simen Para los Esiomos ¡Ja, ja! ¡Dame saludos Elias! Un besote enorme Freddy FD Deserrifo Con 75 estrellotas ¡Muchas gracias Freddy! Corazoncito, corazónzote Para Freddy Dice que regresa a RF Sí, no, yo empecé A hacer streams así Por los Esioms Por los Esioms Por el competitivo Alfonso Velazquez se rifó Con 75 estrellotas ¡Muchas gracias Alfonso! Corazoncito, corazónzote Un besote crack Y este... Y yo los hacía Pero sin transmitir mi cámara O sea, solamente Era la pantalla del juego ¡Cinco estrellotas! Hola, Rosas Buenas noches Saludos desde la mamá Cara feliz Con ojos sonrientes Bendiciones ¿Cómo le dije? ¡No! ¡Muchas gracias a corazón rojo! ¡Ay! ¡Muchas gracias Alexander! ¡Saludos! Carlos José se rifó Con 10 estrellotas ¿Cuándo jugamos? ¡Muchas gracias José Carlos! Y este... ¿Qué les decía? ¡Ay! Transmitía así como... Nada más desde el iPad Directamente Y cuando llegué A los mil seguidores Activé cámara por primera vez ¡Muchas gracias Vicente! Y este... En esa creo que estaba Marlon ¿No? Marlin Songo Él sí estaba ahí Él sí fue de mis primeros mil seguidores Y ahí fue cuando Empecé a activar cámara Porque Descubrí cómo transmitir Desde mi laptop Y así pude poner la cámara ¡Qué bonito! ¡Bonita noche! ¡Alexander! Ah no, pues no es como Los de Alexander Hace rato No sé quién las envió Creo que fue Alfonso Ya me vi Muchas gracias A quien haya sido el pasado Que dije otro nombre Y muchas gracias Alexander Dice Pasanumero de Carla Saludos para Tailandia Ronald Ronald McDonald ¡Muchas gracias! Jesús López Para esas 75 Muchos thank yous Oigan, otra vez Mándale la pipí ¿Qué está pasando? ¿Qué me saludas en la partida? Soy Mazapán A ver Mazapán El que van a envipir El otro equipo Mazapán Me estás haciendo de agua Mazapán Pero no por mucho No Ah, ese vato siempre me mata A ver Vamos a darle saludos a Mazapán Saludos Mazapán 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 Dice Si llegamos a las 5.7 reacciones Sorteas un beso que Va Un beso En donde no entra el sol Ah, no es cierto No se crean esas cosas Que dice la totis A estas horas A estas horas digo cosas raritas Saludos para Florencia Ronald E-E-V-R Saludos, crack Dice ¿Me pasas la koshka? Claro que sí Ahora se las paso Muchas gracias, David Pech López Corazoncito Corazonzote Ese nos ilusionó Ojo con la DRH No, bro Ya no llegas Eh, bro Ni fue Ni fue a desplantar Ni se lo mataron Dicen Nahuel Me gusta mucho tu voz ¿A poco les gusta mi voz? Esta es mi voz Ay, no Yo digo que mi voz está fea, amigos Ya dije Me apunto para ese beso No Bro, no sé cómo no me mato De verdad No 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 me sale No puedo Si desde un inicio me hubiera asomado por aquí Esto sería otro asunto No No Maches Cómo no lo vi Bro A tu trabajo Qué bueno Buena, buena Rifado, rifado Rifado el master No, y queda el bro del sniper Ni modos No, no, no Tiring, Tiring Dice tu voz, sí, pero tu carita la compensa No, hombre, está peor mi carita, bro Dice, sáquense un Sabien Tarán, tarán Tarán, tarán Tarán, tarán Tarán, tarán Ay, cómo va a ser Hit Ace of War No se vale ¿Cómo dejaron pasar? Mazapán Mazapán, tú estás aquí ¿Por qué me matas? Mazapán, no quieres... Ay, no, ya va a terminar la partida Le iba a decir que si nos reuniamos hasta atrás para bailar Pero no Ya bailó Mi modo, GG GG, sí, intento ¿Qué dice? ¿En otra partida o ya a la minición? ¿Qué dice el público? El publisher Dice, ¿esta hora se prenden o qué? ¿Esta hora se ponen raritos? Tarán, tarán Tarán, tarán, tarán Tres kills No, hombre, si la estoy manqueando recio Ricardo Comenzó con 75 estrellas Muchas gracias, Ricardo No, Ricardo Todavía estamos a punto de jugar la última partida Dicen otra más Está bueno Solo porque el público lo pide El público lo pidió Y aquí estamos de nuevo Ay, pero ya no hice partida Cierto Que me habían pedido la confi de la LK Pero ya no hice la partida Chin Perdóname, bro Una disculpita Al master que me pidió la confi de la LK Es que aquí la tenía Pero la quité Disculpitas, disculpitas A ver Vamos a ir con la Ay, muchas gracias Un saludo enorme Y me reto Buena buena Muchas gracias, Vidal Saludos 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 para Ecuador, crack L o con diérez y c r Con diérez y c n z O con diérez y s h Con diérez y c r L o con diérez y c n d Con diérez y c Ah, estaría chido, bro Estaría muy chido Pero en Battle Royale O bueno, no sé si el juego de multi Bueno, si necesitan algún Storm que ha jugado multi Pero Pero no sé si le dé mucho, ¿no? O de las dos De las dos Estaría chido Estaría chido, ro Bro, qué buena Buenísima de parir F Que buena Dice, saludos Saludos para Robinson Saludos, Master Dice, sí, juega MJ O sea, estaría chido Así de que Empecemos jugando Algún modo Entonces el Battle Royale Y luego le damos Al multi Estaría chido Estaría chido Saludos para René Saludos para Ernesto No, pues es que me iba a matar Ese otro Bro, ¿por qué mi equipo No entra al punto? Llevando una kill, bro Y cero Vamos Vos Vete de ahí Ya sacaron las porcas Tan rápido Muertado Vámonos Ay, que me van a caer a mí Bueno Ustedes y sus cosas ¿Qué dice? Que leíta el nuevo chipeo Del codo ¿Ahora? No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Tiene Y está allá arriba Vienen por atrás Los escucho Ahí está en el otro No Estaba en la barda ¿Cómo no lo vi? Saludos para Isaac Ya encontré la manera de enviarte estrellas Muchas gracias Suceg RT Gracias Gracias, gracias Gracias, crack Que a mí no me agarre el shark Por favor Ay, me salió por atrás Ah, estaba allá adentro ¿Cómo no lo vi? Muertísimo No, me va a caer No, me va a caer ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ya váyanse al otro Ya váyanse al otro Él es va a mi encambre Y ya también sacaron el chopper Hijos de segunda Ángel roca No, ya nos ganaron No puede ser, vato Ni modos Ya, amigos Hasta aquí llegamos Me rindo Vamos a darles Su respectivo like Fredor ¿Qué dice? Qué bonita esta noche Gracias, crack Saludos, saludos Pero sí Dije el guacheo Que ha llegado Espérense Wait, a mí no Ah, lo de la confi, ¿verdad? Espérame, espérame Déjenme, voy a hacer pipi otra vez ¿Quién? Hacemos privadas de Battle Royale ¿Nas va? Espérenme, espérenme Déjenme, hago la salita Y ya Voy a hacer del baño A ver, no manches Mi equipo jugó bien mal Bro Uno se hizo nuca inversa El último se hizo la nuca inversa Uno veintiuno Luego cuatro diecisiete Bueno Se hizo lo que se pudo Nos defendimos, amigos Vamos a darle una privadita Para que nos maten luego Luego Ahorita vengo Voy al baño Sí Gustavo Morales Luis Ramirez Jonathan Julián Archibald Andrés Narvaez A ver si el bro que me pidió en la confi Ay miren a mi brother les puso El lady de la sala en los comentarios Una salita Y fui uno Ahí se los envío igual En los comentarios Para los que quieran Y por ahí que me pidieron la confi De la LK Según yo aquí tenía la de la LK Pero era eso y con la mira de punto rojo Ahí está Así mero Esa es la confi que yo utilizo para la LK Creo que el botcito no respondió esa verdad Pero bueno Ay Bro Le bajé al micro Según yo la había subido Dice ahora si te lavaste las manos Siempre me las lavo Ahí estuvo la confi No sé si si estuvo bien con eso La muestro más tiempo No sé Pero ahí está Ahora sí amigos Para los que quieran entrar Salitas Salitas A ver siéntame Tenshin Vamos a invitar a todo mundo Acá los del clan También los invitamos Ahí estuvo Dicen la CBR Esa sí la tengo en los comentarios En los comandos Pero igual se las muestro Por si les interesa Tener la captura Ay pero es que yo la tapo A ver Ahí está Ahí está Ah el de la Kokoshka A ese les interesa más Cierto Cierto Si ese sí Porque ese no lo tengo Ahí está Si me quito Porque ese sí Ocupa todo César y Amile LP Muchas gracias César ¿Qué es esto? Ok ¿Qué dice? Ojo la Vicky anda en la verde La Vicky No Eso es mentira Nada más lo pone Porque sí Pero no La Vicky no No transmite ¿A poco entró? No siempre aparece conectada Pero nunca está Si no supongo Que por lo de que la invité Siempre aparece así Pero ni está conectada Está buggeada Es como el Carlitos Que siempre aparece conectado Pero bueno Ahí estuvo Con que llegue al 50 O al 40 Le damos a la sala Saludos para Nueva Zelanda Ronald Si como puedo unirme a la sala Para los que quieran Le dan aquí Al botón de buscar Hacen como si fueran Hacer una sala privada Y hasta arriba Hay una casita Ahí le dan click Y ahí este Este Escriben el ID de la sala Le dan buscar Y ya les aparece Dice Carlitos Si soy Si dice mon Es mi Carlitos Si Gregorio González Si es una sala amistosa Amigos Salita amistosilla Para los que quieran jugar Un ratillo Saludos Joel Saludos para Yucatán A ver Hay escondidos No, no hay nadie escondido aún Todos traen equipito Dice ¿Qué le pasó a tu voz? Mi voz está igual Dice Una sala tóxica Dice ¿Me puedo quedar en tu equipo? Aunque me mora bien rápido Claro que sí ¡Ah! Sí es cierto Ahí está Miquelita Claro que sí Párame Párame Vicky Rubio Se rifó con 10 estrellotas Luzco y conectada Uno Caras sonrojada ¡Ay! Aquí está la Vicky ¡Qué miedo! No, no es cierto Mi Vicky Te amo Te amo Vicky Vicky Rábano Pero sí Siempre me apareces Conectada Desde hace un buen Desde hace un buen Dicen Y el vaso de yogur Ese ya Ya desapareció Bro Ese ya no existe Mira Ahí entra mi jera Vicky Rubio Se rifó con 10 estrellotas Lo cierto es que Ese hora no estaba limpio Creo No manches No qué onda Solo una persona Tiene mi contraseña Cara sonriendo Ligeramente Cara sonriendo Sí, no Pero es porque está buggeado ¿Por qué no? O sea Dice tú Que estás desactualizado Pero no Pero no Nunca aceptas Dices Escucha como gruesa tu voz ¡Sí! Gruesa Andames Un besote para Venezuela Samuel Ya casi se llena Ya casi llega a 40 Ahí vamos Ahí vamos Oigan ¿Ya vieron cómo rebota El que tiene la foto Del Snoopto? Andrés Vean Cuando le hago así Rebota ¿No? O es una ilusión óptica No Sí rebota La El personaje Vean Rebota el personaje Cuando le haces así ¿O es mi imaginación? No No es mi imaginación Sí es real Vean al Snoop Dogg Vean Sí rebota Vean También el Ken El Ken El que trae el Este Miren Ese que estoy seleccionando Ya vieron Ese de allá abajito También rebota Miren Wow También el de Cruz Joel Este también rebota El de la Outrear Eso no sabía No sabía que esos Rebotaban O es una ilusión Óptica No sé Dice ¿Cuál es el idea De la sala? Está ahí en los comentarios Igual se los pongo De nuevo Por si no les aparece Ah ya se va a llenar A las 50 Ahí está Dice si rebota Sí ¿Verdad? Pensé que era mi imaginación Pensé que era mi imaginación Pero ahí está Sí Va ya le damos O que eso A la One A la Two A la One Two Three Dice es un fallo En la Matrix Ay el Nexus ¿Dónde está el Nexus? Kelita Vente Vente a nuestro equipo Con el Nexus Vente al 20 Vente al 20 Correle Kelita Bueno Quien se ponga aquí En el tercer lugar Es lugar de Kelita Los voy a expulsar Si alguien se pone ahí ¿Dónde va Kelita? Ahí está Ya 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 Va 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 ¿Ya le damos o qué? Ya somos 50 Sí le damos Sí le damos ¿No? ¿O nos esperamos a que se llene más? ¿Qué dicen? ¿Ya le damos o nos esperamos? Dicen espérame Ok Los espero Saludos para Paraguay Master Se quitó el Nexus What the fuck Kelita sube Ay déjamelo expulso Ahí va Kelita Ahí está Turun turun Perdóname el bro que expulsé Pero se los advertí Que ese es lugar de Kelita Turun 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 Dice ahora si estás con el pro Con el Con el Más bot Con el más bot Irán No ya le doy Porque si no Se van a salir Ahí está Va que va Saludos para Honduras Nay Morales A ver ¿Qué clase me quedo? Ah es que el gancho Se lo pone el bot A ver ¿Será prudente usar el potenciado? Es que ese se buguea ¿No? Según yo se buguea Ay A ver Ya Según yo el El Este ¿Cómo se llama? El potenciado se buguea Creo ¿Qué me puse? No yo quiero el escudo Ah o el médico El médico también está bueno Bueno igual si alguien más puede que se lleve el médico Si no ahorita lo si me lo pongo No quiero ser alguien Solo quiero ser el médico Bien 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 Se buguean el segundo salto Se buguea Nada más cuando haces el doble click O sea Si hago nada más el doble click Si es válido o no Es que Esa es mi duda bro No sé Según yo también se buguean ¿Quién sabe? Si el escudo es mejor Es que igual el médico está muy chido ¿no? Pero ya Vamos a la acción Sin miedo al éxito bro Han golpea a nuestro bebé Poner y sasares matos Alguien me disparó Ay no me he curado Ay no me he curado No tengo medicamento Bueno placas Medianos le enseñé Ay no me he curado Oye hay gente abajo Voy No me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Oye No me encuentro armas No me encuentro armas Oye Hay uno arriba Siiii Jago aureo Se fueron muchos abajo Se quedaron muchos abajo ¿no? Si 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 Creo que están con los demás Ah Ya estoy yo Arturo Lo ya ver Se rifó con 30 estrellotas Tengo uno acá Bro no le di ni una Ya tengo 11 de munición No ya no tengo munición Ay Ya vení Ay quien trae el stream Que se oye doble Si si Creo que el ¿Esto? Ay si trae el stream No sé Creo que es que A ver Creo que ya Mira tengo munición De su fusil Pero no hay Ah va va Ya la vi ¿A dónde nos iremos bro? Ah Ya no hay nadie abajo No si se lanzó uno ¿Verdad? ¿No son dos? Si creo que era uno Ah ya vi Está subiendo A ver 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 Ángel Javier Nava ¿Está aquí? Uy Te tocó No perdón No perdón Tengo misión Puso su médico ¿Ya lo bajaron? No A ver Ahí sigue ¿Dónde podemos ir? ¿Y si vamos a Kill House? Voy a ir a Kill House Por munición Espero que no haya gente Oye ¿Hay uno o qué? Es que ya no tengo munición No Era mi compa Ah no manches Qué bueno Muchas gracias por esas 75 Jesús Bésate enorme Bro no hay munición De la que necesito El puro sniper Este bro Si ¿Dónde anda? ¿Dónde anda o qué? Vine a Kill House Ah pero ya lo tiraron Aquí creo Bro si hay gente aquí ¿Tienes gente? Hola Qué buen loot ¡Ah me lo está robando! ¿Qué sí Leo? Ay muchas gracias Jessica Un beso enorme Gracias por el apoyo Pollo ¿Qué sí Honey? Suerte en la partida Muchas gracias Honey ¿Quién murió? ¡Quilita no! Oye Estaban campeando Oye Oye No tengo munición Ni cura Voy 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 Yo tengo ¿Dónde estás? Está aquí abajo ¡Sí! ¡Alexandra! ¿Dónde está tu copa? No Bueno Bueno hay otro por fuera Que me estaba disparando ¡Muy bien! Estoy crono ¿Ves? Matarlo ¿Está arriba? Sí está arriba Está arriba de esta cosa A ver si subo A ver si subo Ahí está Bajó Bajó Ah Qué buena Oye Hay otro Creo que está arriba El que matamos fue uno que se lanzó ¡No! ¡No! Está arriba Sí Arriba pero de la casa azul Ya se ve No ya se subió ahora al ese de metal Ahora está ahí Qué buena Qué buena Ay ya vi Hay otro ¿Pero que caigas o qué? A ver O por las otras placas Bueno si puedes ir por las otras Pues sí Si no hay gente Turun 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 Aquí dicen Ya 6k de reacciones ¡Ojito! ¡A la viste! ¡Sí es cierto! ¡No había visto! Muchas gracias Noa Qué loco 6 mil reacciones En dos horitas y media ¿Qué dicen? Hasta en BR campean Ya 11 segundos Tengo un engancho A ver Ay sí caigo acá Caiga acá Sí 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 Voy a ver si puedo agarrar mi loot Sniper rifle aquí Level 1 Ah te iba a robar ¿Quién se lanzó? Ah los del equipo Silvis Shonley El otro se llevó las placas Sí Alexander Soa No se mataron a Aljera ¿A quién Aljera? Ay sí es cierto Ya fue nuestro buen Jera Ay me llevaré Si no me llevo la madre A ver le voy a poner este ¿Y este qué es? Retroceso Pues sí Sí Estamos muy lejos de la zona Ah si algo hay que irnos Vámonos ya Vámonos Vámonos ¿Qué dices acá? ID de la abuela ¿Quién es la abuela? ¿Más munición? Ah no ya tengo toda la munición al máximo No a qué le puse mira Yo soy muy mala con la AK Con la AK 110 No con la 47 Soy malísima Vámonos Ni con la mítica o qué Sí ni con la mítica Les falla un buen de balas siempre En todas Dice Jera Chale ahora sí sobrevivió mucho Gigi Te la rifaste mi Jera Te la rifaste Oigan no se vayan tonto ¡Siii! Ignacio Valiste Hay gente aquí en cafetería creo Arriba de cafetería A ver Ah es cierto Ay no me tires Ay creo que se lanzó No los tengo aquí Los tengo aquí A ver En el enemigo En el enemigo En el enemigo Oye está un pego Suerte Buena Buena Hay otro Ah no en el carro En el carro Bueno ya se fue A ver Le mataste Necesito Sí En el quintero Ay bueno Sí Creo que el del carro Son dos de su equipo Ah no No es cierto Los del carro Son una squad completa No hay que irnos ya Sí 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 Quedamos detrás Vincel Contreras No Los dos No Ya muerto Ya muerto Creo que me está disparando No en el otro Sí Sí Muertísimo Sí pero ven aquí Sí 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 Unos Unos Hay más gente acá Sí Sí Juan Pablo S. Mora Buena 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 Ese es a Oco Tete es a Oco Uy Hay uno Que da la piedra Sí 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 Uy se ven una squad completa Están tocadísimos Sí A uno le di con la granada ¿Por atrás? Sí No hay que irnos de acá No hay uno que trae potenciado Pero ya voló bien altísimo Oye si lo vamos a Está aquí uno eh Tengo aquí dos Tengo aquí dos Me la ganó bro Y están los dos ahí en la casa O tres creo son Todos están ahí Ya me escanearon Ya me escanearon Ya vamos Sí váyanse Ahí váyanse 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 Ya ir partida Uy No manches Lo dejaste un pedo Sí Quedan 13 segundos Bueno Están arriba, están hasta arriba Ahí no me dejas subir Y ya de arriba Y no creo llegar con ustedes No creo que llegue O bueno, tal vez sí No, no creo ¿Ya mataron a alguien más del squad? ¿De esos o no? Solo el que maté yo Creo que viene otro, eh No, me ganó todo A ver si llego, a ver si llego No manches No, están todos ahí Que se vayan, que se vayan Y no hay algún carro Bueno, al menos si alcanzo a Si alcanzo a escalear sus placas Adrián Muñoz Correa No, hijo de su madre Ni modos, queda Leo nomás Moriré con ustedes Sí, yo dije ¿Y por qué no se va? Por traer una pistolita No manches Ojo de Leo Y no, no se la hizo Leo Buena, buena Estuvo bien, estuvo bien Ya bailó, amigos Pero nada mal Ay, que no les puedo dar like Se me olvida Qué bueno, amigos Pues ahora sí Ya, fuímonos Fuímonos a la mi misión Descansen todos Pasen una bonita noche Gracias a los que entraron A la salita Y los que siguen en la salita Pues, éxito Ojalá la ganen Porque Porque no hay ningún premio Que dice mi Tenshi Tenshi fue el que nos mató ¿No? Creo que sí Saludos para Lisette Dice Qué buena granada Sí, no manches Yo dije ¿Por qué no se va el bro? No, pensé que me estaba esperando A que me bajara Pero bueno Se me olvida que en el Battle Royale Se usan mucho las granadas también No pienso en esa posibilidad Marco Guerrón Pero bueno No pasó nada Nos vemos Bonita noche José Fineda Artemio Bye bye Adiositos Mi Dieguito Char Mi Jera Bye bye Dana Seguro por ahí anda mi Blood Mi Carlitos Miquelita Muy buena Sí Muy buena Artemio Bye bye Crack Alfredito Nos vemos Descansen Pasen bonita noche Wendy También bonita noche Déjenme ver Si hay para dar hostazo Esperancito Gaming me aparece Le damos hostazo a Esperancito Gaming Pues va Se ve interesante Esperancito Gaming No sé Pero ahí va el ride En 30 segundos No sé cuánto pase 30 segundos Pero bueno Nos vemos Pasen una preciosísima noche Les mando un besote Enorme Del tamaño del universo Y nos estamos viendo Mañana no Porque mañana es miércoles No hay stream Pero nos vemos El juevesito Sin falta Se me cuidan Corazoncito Corazonzote Hasta la próxima Adiós Lo hice Ay no acabado No se ve